En 1578, una monja sevillana de 17 años, Teresa de la Concepción, mostró signos de embarazo a pesar de vivir en clausura. Teresa ingresó en el convento a la edad de 9 años, y con el paso del tiempo se convirtió en una joven modélica. Ante la ejemplaridad de Sor Teresa, pensaron que sólo podía ser obra del diablo. Pero al ser difícil de corroborar, la Inquisición comenzó una investigación. Al interrogar a las monjas, se dieron cuenta de la recia voz de una de ellas, Catalina de la Cruz. Se ordenó que la priora examinase a la sospechosa, descubriendo con espanto que era un varón. Resulta que a la edad de 15 años, su tío Antonio López de Talavera, antes de partir a América, lo dejó vestido de doncella, y con una buena dote económica para que ingresase como novicia. Y así estuvo durante años sin llamar la atención. Al detenerlo, se negó a quitarse el hábito, pues después de tanto tiempo, se consideraba una monja de verdad. Una vez resuelto el entuerto, Sor Teresa se excusó diciendo que todo ocurrió estando en sueños. Mientras tanto, el joven fue encerrado en otro convento del que se logró fugar.